¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky! Y en este vídeo voy a jugar una partida, o bueno, varias partidas, en el modo de juego combate mortal. Vamos a poner minas y mapas aleatorios. Eh, victorias 4, sí, vidas 4, robot sí, fantasmas sí, venga va, objetivos sí, comenzar partida. Let's go, a ver qué tal. Vale, pues aquí estamos. Prepárate, vamos. A ver, a ver, a ver. Muérete, vale, muerta. ¡No! Es que tío, aquí en este modo es súper frenético, eh. Los fantasmas son buenísimos. Vale, va a morir, sí, la morada. Ok. En esta hora nada el jugador 2, el morado. O sea, el morado no, el ninja. Siguiente ronda. Pues te mola, eh. Vamos rápido. Pistola congelante. ¡Oh! Vale, entre esto a ti y yo. ¡Cuidado! Me cago en todo, tío, que son buenísimas, eh. Al menos nadie me ha ganado. Bueno, debería empezar a tirar cuerdas y bombas, eh. A tope. ¿Vale? ¡No, no, no, no! Tío, pero de verdad, es que son robots. Es imposible ganar, eh. Son tenderos. Son todos tenderos. Te lo juro, eh. Vale, no ha ganado nadie. Ah, no, ha ganado la morada. Uh, a ver si conseguimos ganar una. Es que es chunguísimo, eh. Vale, venga, let's go. ¿Vamos? No, tío. Ya estoy muerto. No. Tío, de verdad, eh. Imposible. ¡Levanta! Tírate, tírate, tía. Vale, vale, vale. Más o menos. Vale, he ganado. Toma. He ganado una partida. Putos robots, eh. Vale, nivel de hielo. Es un papurrí de todos los niveles, básicamente. La trampa de... La trampa de muelle, la que me ha liado. Dios. He bajado y he subido de vuelta. Voy a intentar empujarles. No, ha ganado la amarilla. Bueno, no pasa nada porque esta tía es su primera victoria. Es al primero que llegue a cuatro victorias, eh. Vale, van a caer las cajas ahí. Ok. Hostia, ¿en serio? Me quería... Ah, que he ganado yo. Pensaba que había... Pensaba que había caído los pinchos y había muerto, pero parece que no. Ni me he enterado de lo que ha pasado, la verdad. Aquí voy a empezar tirando, eh. Tirando cosas. Me he matado con mi propia bomba. Voy a intentar hacer que nadie gane. No, pero ya ha ganado... Bueno, no ha ganado nadie todavía. Ha ganado este tío. ¿Por qué no les empujo? Vamos a empate, eh. Esto se tiene que acabar. Lava, chaval lava. 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 ¿Te he ganado yo? Espérate, espérate. ¡Toma! No te la esperaba, eh, cabrón. Es que va a salir el arma alienígena aquí. Encima con una pared de apoyo. Venga, vamos. Una victoria más y gano, eh. Aquí lo suyo va a ser... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡No, no, no, que se me forma encima! ¿He ganado? ¡No, no, no he ganado! De hecho, he muerto, he muerto. ¡Levanta, levanta, levanta! Doble empate, empate. Hemos muerto los dos. Nadie gana. Esta tía es con la que estoy yo ahora debatiéndome, eh. No quería que ganara ella por nada. Voy a empezar con un latigazo, eh. ¡Ahí está! ¡Ahí está, tu propia bomba! ¡No! ¡Zorra! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Uf! Me he cargado uno, eh. ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Levanta, levanta! ¡No, no, 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 no! ¡Bomba! ¡Mure! ¡Ahí estamos! ¡He ganado, he ganado! ¡Uf! Está guapo este modo, eh. He ganado. Vamos a jugar ahora con temática, ¿vale? Jugar a juego. Tomate mortal. Vamos a jugar solo niveles especiales, ¿vale? Escenario aleatorio. Venga, va. Es que me lo voy a poner aleatorio. Es que... No puedo seleccionar creo que solo los de un apartado. Así que así se va a quedar. Venga. Este es facilito, eh. Este es simple. Vamos. Boomerang. Muy bien. Me parece muy... No, 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 no. Levanta, 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 levanta. Tío, de verdad. ¡Qué cabrones! O sea, el Midboy es... Dios. En la tierra. Son todos buenísimos, tío. Tienen todo súper calculado, ¿eh? Esta gente... Vale, ha ganado Midboy. Literalmente... Mantenéndose al margen. Si te queda mucho rato quieto, aparece el rayo ese alienígena. Uh, complicado esto, ¿eh? Ok. Eso es un montón de vida, ¿eh? ¡Loco! He ganado yo. Pero es que me han empezado a empujar los fantasmas para los lados. Qué por culo, tú. Vale, pues aquí voy a invadir, ¿eh? Aquí voy a invadir territorio. Aunque yo aparezca en un sitio apartado. ¿Vale? ¡Hijo de puta, el fantasma! Tío, de verdad, ¿eh? Fantasmas, por favor. Y a los... A los bots no le hacéis nada, ¿eh? Están conspirando contra mí. Vale. A ver si me sale algo bueno ahora. No está mal esto. Loco. Que me han empujado. Una bomba... Me ha empujado, creo. O una bomba ha empujado a un objeto y me ha dado a mí. El Midboy va a ganar ya, ¿eh? Jódete, cabrón. Te he tirado la cuerdecita ahí. Estoy aprendiendo de vosotros. Mamones. ¿Pero qué? Se ha suicidado directamente, ¿eh? A la lava que me voy. Vale. Segunda victoria. Se puede, ¿eh? Se puede remontar. Cuerdita. Te gusta, ¿eh? Zorra. Jetpack. No, no, no. Nada, me he muerto. Ha ganado el ninja, ¿eh? Que no se puede. Con tanta mierda en pantalla. Es imposible. Aquí el ídolo, ¿eh? Hmm. ¿Vale? Cuidado. Estoy vivo. ¡Levanta! Me cago en toda la puta, tío. Ha ganado el ninja. ¿Cuánto vamos? ¿Tres, tres o...? Este tío, ¿cuánto ha ganado? Dos. Vale, vale, vale. Lo primero va a ser colocar una bomba aquí. Ahora voy a bajar. Me quedo con el cuchillo. Y ahora... Arraso con vosotros. ¿Vale? ¿He ganado? Sí, he ganado. Definitivamente. Bien, bien. He tenido mucha suerte que me saliera el cuchillo, ¿eh? Ahora voy a empate con Midboy. Hmm. Aquí lo suyo va a ser... ¿What? ¿Dónde estoy? Vale, vale. Me quedo con las cosas. Llego aquí. Cámara de fotos. Me pregunto si podré... Vale, sí. Efectivamente. Puedo paralizar. Mierda, tío. Me ha matado el rayo ese. Por favor, que gane el ninja. Que gane el ninja. Bien. Triple empate, ¿eh? ¡Ojo! Y el desgraciado del robot no ha ganado ni una. Aquí. Voy a tirar una bomba aquí para reventar esto. No me fío. Fantasma. ¡Ole! He ganado sin hacer nada. Literalmente. ¡Vaya puto inútil soy! Oye, pues mira. Me ha servido la estrategia de puta madre. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Es que no sé si esto influye en algo. Pero bueno. Vamos a poner aquí escenario aleatorio. Y vamos a poner que necesitamos seis victorias, ¿vale? Para hacerlo un poquito más largo e interesante. Ya dejamos aquí el vídeo. Me va a caer encima esa mierda, ¿eh? Voy a tirar por aquí. ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en todo! ¡Pero si es buenísimo! ¡Pero si es buenísimo! El del taparrabo. Dios mío lo que me ha hecho ahí. Vale. Un trobladita. What the fuck? Locos. Si es que voy a tener que empezar a hacer el puto guarro como ellos. Y a tirar bombas ahí sin ningún sentido. ¡Levanta, levanta, levanta! Me ha tirado una bomba. ¡Ah, no! ¡Que estoy vivo, que estoy vivo! Ya no estoy vivo. Imposible, tío. Vaya gente más buena, tío. Y son robots, ¿eh? Bueno, ese en concreto sí que era un robot. Pero el resto también. ¿Te vas a comer una bomba nada más a empezar, colega? ¡No! ¡Que me ha rebotado! Vale, estoy muerto. Eh, quería lanzarla a través del hueco ese, pero reboté. O sea, rebotó la bomba. Y yo también reboté cuando explotó la bomba. Me cago en la puta. Bueno, al menos no ha ganado nadie. Está bien, me conformo. Yo tengo un montón de bombas, ¿eh? Puedo ir repartiendo por aquí, ¿eh? Cabrones. ¡Os gusta, eh! ¡Os gusta la bomba! Que me ha salido una bolsa de 12 bombas. ¿Qué cojones es esto? Vaya aborto, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Bien, bien, bien! Me la han echado fuera. No, ¿ya no levantas? ¡Levanta, vale! ¿Me voy para arriba? ¡Bomba! ¡Lánzala! ¡No! ¡Quita, quita, quita! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡No me mato! ¡Última bomba! ¡Tú no te muevas! ¡Bien, joder! ¡No! ¡Escopeta! No había contado con eso. No había contado con eso. Vale, el robot es el amo ahora mismo, ¿eh? ¿Bomba al foso? No, bomba para ellos. ¡Joder! ¡Me mato ya, eh! ¡Uf! Ok. ¿Capa? ¿Escudo? ¡Ahí está! ¡Jodeos! Ah, vale, no, que quédase vivo. Pues te tiro el escudo. Me cago en todo. Me he hecho daño yo. ¡Qué cabrón! ¡Me mata! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Vaya ninja! ¡El ninja africano! ¡No, tío! Está tensa esta. Bueno, al menos es al de seis. Vamos a escalar por aquí, por el... Por el muelle. Me engancho. Me engancho. Cuchillo, cuchillo. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hostia, que ha ganado ya! ¡Olé! ¡Qué bien, eh! La cornisa en su puta cabeza. Bien. Vamos bien, vamos bien. Minero. Vale, pues le voy a invadir, ¿eh? A este tío. Le voy a invadir. Muy bien. Tú estás ahí aturdido para siempre. Ahora tengo que... No, cabrón. ¿Vale? Vale, he ganado. He ganado. No, 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 he ganado. Levanta. Espérate, que estoy muerto, ¿no? Espérate, no. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. ¿Sube? Jetpack, jetpack. ¡No, hijo de puta! Pero si es buenísimo. ¡Qué cojones! ¡Me ha tirado una cuerda en el aire! ¡Pero qué cojones! ¡Pero por qué es tan bueno! Madre mía, los bots. Vale, pues lo que voy a hacer aquí va a ser... Tirar una bomba. Ahora en cuanto pueda. Despertar a la araña. Y esta va a ser mi estrategia, ¿eh? Encima en este lado. Pero tío, 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 pero tío. ¡Pero tío! Vale, hemos muerto todos, ¿no? Sí. Menos mal, chaval. Vale, aquí voy a ir directamente a por el tío este, ¿eh? ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡No, no, 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 no! ¡La bomba, la bomba! ¡Mierda! ¡No, no, espérate, que esto no es lava! ¿Puedo retomar? ¿Es ácido, es ácido? Nada, estoy muerto, tío. ¡Madre mía! Es que no puedo... O sea, yo intento hacer cosas. Es como... Es dificilísimo. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí... Ah, no. Fuck. Voy a hacer la estr... ¡No, no, 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 no! Voy a hacer la estrategia de quedarme aquí un rato. No, espérate, que esto me puede... Tío, ¿qué cojones? ¡Qué buenos son, macho! Yo tengo solo dos victorias, eh. Pero es que está siendo imposible. Es que está siendo imposible, eh. Vale, veo que hay muelles aquí. Cámara de fotos. Tiro bombas por ahí. ¿Me muero con mi propia bomba? No, no, no. ¡No, sí, sí que me muero con mi puta propia bomba! Sí que me muero con mi puta propia bomba. Hay un muelle ahí. Esta no la gano, eh. Esta no la gano. Es al de seis, pero ¡cojones! Voy a quedarme aquí. Aunque sea un rato. ¿He ganado? La estrategia del guarro. Ok. Cuerda aquí. Tiro bomba. No, vale. Cañón, cañón, cañón. Vale, muertos todos. Ah, no, ha ganado la de morado. Joder. ¿Por qué me hacen focus a mí los fantasmas? Ahora estamos todos superigualados. Y empezamos con un jetpack. Muy bien. ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Pero tío! La bomba esa ha pasado de ahí a donde estaba yo exactamente. El jugador 3 gana. Me cago en todo, eh. Voy a tener que jugar en plan a lo puto loco, eh. Sin pensar nada. Literal. Al menos estoy aquí al lado. Puedo hacer así. Ta, 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 ta. Vale, bomba. No muchas, pero bueno. Suficiente. Y ahora venga, sí, bomba. Está a todos los lados. Jodeos, cabrones. Yo también sé lanzar bombas. Puto... Pero ¿por qué vienen a por mí? Fijaos en ellos. ¿Se puede ser más guarro? Y encima viene con la escopeta. Es que de verdad, eh. Todo el focus para mí. No estoy loco. Me están viniendo a mí todos los putos fantasmas, eh. Vale. Voy a hacer ahora una cosa muy perra. Es que me suda la polla. Bomba ahí. Y a quien no le gusta que se joda. Uf. Uf. Vale. Me ha salido de puta madre la estrategia. Jodeo, fantasmas de mierda. Bien. Ahora voy a esperarme a que el tío pase por encima. Gana. Vale. ¿Me he muerto? Sí. Es que ni me veía, la verdad. El jugador do gana. El jugador do... El robot. Vale. Estamos todos empatados, eh. Cuerda. Me engancho. Me engancho. Latigazo. No. Vale. ¡No! ¡Me va a matar! ¿Todos muertos? ¿Todos muertos? No, 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 no. Espérate, espérate. ¿He ganado? He ganado. ¡Jodeo! ¡Bots de mierda! ¡Jodeos! Vale. Una más y gano, pero... Me lo van a dejar difícil, eh. De momento. ¿Cuerda? ¡Yupack! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta! ¡Me cago en todo! ¡Levanta, levanta! Latigazo, latigazo nada más empezar. ¡Jodete, cerdo! Quiero todas las cajas. ¡Escopeta, escopeta, 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 escopeta! ¡Vente por aquí! ¡Escopetazo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Los fantasmas, tío! ¡Los fantasmas! ¡Los fantasmas de mierda! ¡Escopetazo! ¡Muere! ¡Cerdo! ¡Uf! ¡Uf! ¡He ganado! ¿He ganado, verdad? ¿Seis victoria? ¡Jodeos! ¡Cabrones! ¡Fantasmas de mierda! ¡Uf! Está súper divertido este modo. No lo recordaba tan guay. Y con bots es mucho más tenso. Pues son buenísimos, entonces... ¡Uf! Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ha sido un poco más especial porque esto no lo juego nunca, pero... Igual... Juego alguna que otra partida antes que salga Spelunky 2. Alguna que otra más, me refiero. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no me seguís en Instagram, podéis seguirme. Está el enlace en la descripción. Y aparte, la biografía del canal. Subo historias de vez en cuando. Y bueno, puedo hablar con vosotros y tal. De una forma más cercana. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Y si no estáis suscritos, ya sabéis. Adiós.